Antes de entrar a la selección era Canillito. La Copa del Lindo para mí pesaba 100 kilos. Joder más que los neros de polvo. Joder más que la rabia o también no. El que me puso de rabia fue Pocholo Sancho, jugador de Chicago. ¿Cuántos tatuajes? ¿Cuántos? No sé, siete pero unos cuantos. Y para mí se va a hacer unos cuantos más. Lo que más joda me hace es el Papo Gómez. La verdad que para hacerle masaje a Diego era muy carismático, muy hermoso. Todo el tiempo le pedía dos o tres de la mañana en el gajo masajito. Siempre vamos a querer ganar el Mundial, siempre. Siempre la selección germina va a querer ganar siempre. Subtitulado por MUn Irene Sincronina